¡Un, dos, tres! ¡Tres! Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Estás preparados? Sí. Sí, ya va. Ay, qué emoción. ¿Qué vamos a hacer hoy en clase? Pues vamos a jugar a hacer adivinanzas Un agujero Hay un agujero Hay una ventana en el techo Hay un agujero Mogande Mogande ¿Por qué hay un agujero Un agujero ahí? Pues no lo sé, cuando llegué ya estaba ¿Han entrado a rogar, José? Ay, qué miedo Ay, qué miedo, misiapices, misiapices Ah, vaya, están ahí Está todo Oh, qué susto, pero ya que me había arrugado Es muy grande Bueno, ¿y qué hacemos? Sí, no me he visto Adivinanzas, venga, sentaros, venga, todos ¿Cuándo me voy a regalar el agujero? Nunca 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 Venga, va, ¿preparados? No A ver, tenéis que decir una adivinanza ¿Vale? Bien, adivinanza Y quien le acierta Se lleva un caramelo ¿Un caramelo? Ay, caramelo Pero eso es malo, poféate, Karen Bueno Por una vez no pasa nada, ¿no? Bueno Venga, va, empiezo yo, ¿vale? Sí A ver, soy pequeño y blandito Y mi casa llevo sobre el lomito Ay, yo ya sé Sí, así es Pero tendrías que haber levantado la mano No pasa nada No pasa nada Muy bizcoz A ver Aquí, yo toca ahora Ha sido la emoción ¿Yo? Muy bien Pueden ser cortos Pueden ser largos Nunca los niños Sien los muchachos Si acaban puntos Se llamamos techo ¿Bigote? ¿Bigote? Sí, muy bien Toma, caramelito, va ¿Pero cómo es lo que 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 es? ¿Bigote? Sí messing Es una cosa más fea Eso es una mentira Tú Toma Niña Pero caramelos Adelote ¿Pero qué caramelos es esto? ¿Un caramelo de fresa? Parece, ¿no? Claro Es súper feo, profe Ya no lo quiero A ver, ¿de qué lo quieres? ¿De qué sabor lo quieres? No quiero caramelos Hazme en satisfaction Oh ¿Qué reacción también? Bueno, mira Te doy una flor Sí ¿Un sushi? Sí, sí, vaya, otra eliminanza. Venga, sí, le toca, le toca a Saurant. A ver, a ver, déjame que piense. Saurant, ¿sabéis alguna? Si no pasa mi turno. Yo tengo una. A ver, tía, tú ya mientas. Venga, 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 venga. Tampoco colorado, aunque no es el más carnoso. ¡Ay, tomate! Su piel es roja y brillante y su sabor delicioso. ¿Acesa? Casi, casi, casi. ¿No es el más, eh? Sí. ¡Vaya! Nunca habría adivinado, si soy sincera. Yo tampoco. Y va a dar la pista de que iban de dos en dos. No, tampoco habría adivinado. ¿Por qué se ríe, el loco? ¿Te sabes alguna adivinanza de no sé qué? Yo me he traído una buenísima. Venga, va a decirla, va. Tengo miedo. ¿Qué animal va a dos patas y sangra mucho? ¿Qué? Empezamos. ¿A dos patas? ¿Estás a mi escuela? No. Tengo miedo. ¿No va a dos patas? No sé. ¡Medio perro! Eso es horrible, vieja chica. No lo escuches. ¡Uy! ¡Qué feo! No me gusta, no me gusta. Pero qué feo. ¿Estás castigado, eh? ¿Estás castigado por qué persona? Por ahí, mirando. ¡Castigado! 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 Me he empujado. A ver. ¿Quién toca ahora? Pues le toca a... ¿A Nanaku? A Nanakos, eh. Ah, ah, vale. ¿Cuál es el animal que más tarde van a quitarse los zapatos? ¿Y algo animal? ¿Al personas son los únicos que llevan zapatos, no? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Sí! ¡El cien pies! Claro, porque tiene cien zapatos. No, no, pero siempre no llevan zapatos. Bueno, bueno. Ha adivinado. Bueno, pero es muy buena adivinada. Sí, la verdad es que está bien. ¡Ofe! ¡Dime! ¡Ah, qué... ¡Ah, qué... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué vaya! ¡Qué vaya! ¡Ay! 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 ¿Qué está cañando? ¡Ay! 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 ¡Qué pasa! ¿Si Nosuke? ¡Ay! ¡Nosuke! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Si Nosuke! ¡Si Nosuke! ¡Agárralo! ¿Dónde está? ¡No ya veo! ¡Ahí arriba! ¡Eso es un Usuke! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haceis todos en el aire? ¡Bajad de ahí! ¿Qué hacéis? ¡Ayuda! ¡Pero ya! ¡No hagas el tonto! me da miedo la tuya a Kiko, a Kiko, mandame el libro me voy a congelar el tiempo para que no se escapen tiempo se han quedado congelados en el aire descongelate descongelate tú también a Kiko a Kiko a Kiko, yo porque no estaba fiotando y ellos fiotan y tú has esternudado hay que hacer que hasta el profe de agujero fuera hay que estar muy cerca de agujero que si nos va también que hacemos que hacemos que hacemos Hachiko busquen el hechizo para revertirlo revertir bueno pero no sé leerlo a ver, a ver revertir, revertir revertir, revertir aquí no aquí tampoco aquí tampoco ay, 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 ay que se nos mueren ay, ay, si está si fiotan está y se ve que ya va a pasar se va a morir y si se quema congelas el tiempo congelas el tiempo congelas el tiempo no lo podemos mover nosotros lo movamos nosotros es decir, no caerá aquí, aquí hay algo aquí hay algo para que dejen de fiotar aquí, aquí a ver agarrarme de las manos chicas has pensado todos flotan sí, pero que eso no está bien vamos a hacer que dejen de fiotar venga, agarrarme fuerte no, no es divertido no, no es divertido ya puede pasar algo se puede salir volando a ver, a ver yo no salí se volando si tiene en la cabeza le pesa mucho chicas, repetid conmigo requiescat 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 capel paquitutu paquitutu ¿quién es paquitutu? paquitutu paquitutu requiescat paquitutu paquitutu no van ah, tengo que descongelar el tiempo para que bajen a ver concéntrate mucho en descongelar a todos guardo libro espérate, espérate no lo desconges aún ¿por qué no? no es para que bajen ¿qué pasará? ¡Nescongellaros! ¡Uy! ha caído, ha caído ha caído ha caído está pachado ¿qué? ¿estás pachado? ¿dónde estás? ahora vengo ahora vengo adiós, adiós vamos, vamos chicas, chicas vamos ¿dónde va ahí? cosas, cosas cosas importantes adiós toma chocolate adiós vamos vamos chocolate ¿eh? vamos chocolate a ver, a ver tenemos que buscar otro hechizo chicas tenemos que buscar otro hechizo rápido, rápido para traer a si no suki aquí a ver a ver a ver a ver ¿por qué si no se ya no entiendo estas páginas? lo entiendo todo que raro aquí hay algo aquí hay algo pero pone que puede tener efectos secundarios ha chico debería utilizar este chico ya podría volverse guapo como efecto secundario no yo sé espero que no le pase nada a ver concentración traritu trarita larara sí repetir traritu trarita larara no ha funcionado no está aquí y bueno hemos dicho suficientemente fuerte vamos a chillario traritu trarita 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 ay ay está aquí está aquí ay que susto se nos suque estás bien ¿qué pasa? que que no no pasa ahora le falta mal pelo es verdad no 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 estás bien estás bien todo está bien no ha pasado nada me siento diferente ¿cómo que te sientes diferente? qué bonito paisaje ¿no? oye oye que se ha quedado más tonto sí yo creo que sí está si no sé si no sé que cuántos dedos tengo aquí ninguno no sé que tengo deditos no me ves mis deditos no bueno ¿cuántos deditos has venido aquí a Kiko? ay no me pegues ¿qué? no contestalos a ver ay cuidado te siento miedo ¿por qué me pegáis? yo no he hecho daño a nadie si has partido por la mitad a un perrito ¿sí? ¿sí? ¿he hecho eso? sí deberías durar mucho no no has hecho eso has dicho que eso sería una adivinanza divertida que tiene dos patas y sangra mucho medio perrito eso has dicho ay qué cosa más horrorosa no sé cómo he podido decir eso ¿quién eres y que has hecho con su nesuke? yo quiero si nesuke pero me siento diferente me siento mejor ¿te sientes mejor? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? sí, sí un segundo un segundo chicas ¿quién es? ¿quién es el tonto? quiero volar se ha de inventar cosas ven venid venid chicas somos ya superpoderosas a ver a ver tenemos que borrar y es de a memoria eso lo hace mi tía y seguro que hay algún hechizo por aquí pero pero me da mucho miedo porque si les dejamos a todos tontos no pueden saber lo que ha pasado pero todos ya saben que volaron por eso no pueden saber ¿qué hacemos? si les borramos de a memoria o les contamos ya verdad no eso es peligroso lo dijo tu mami si hay tío Raria ese si si alguien lo dijo ¿dónde está mamá? bueno a ver borrar la memoria ay no encuentro nada no encuentro nada aquí igual es por ayudar aquí hay uno pero puede agrandar cabezas espero que no pase bueno ¿qué le pasa a Riu? si ¿nos ya jugamos chicos? en reunión de aquí profe me siento super mal mira mira uy 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 que mareada estoy ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿tienes fiebre? sí necesito que todos me toquéis es muy importante para que me cure seguramente pues venga va a todos venga la mano encima venga venga todos tocadme si no su que tocadme uy si te tocamos volaremos no 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 si voy a nadie voy a ¿estáis todos aquí? hemos volado pero los pájaros mueren ahora ahora tenéis que rezar conmigo todos ¿vale? para 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 que yo esté bien y tenéis que decir si kiki ¿cómo sentís chicos? ¿qué hacemos aquí? ¿qué? ay ¿qué pasa? ¿qué? 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 ¿qué pasa? sujetarle la cabeza sujetarle la cabeza ¿qué pasa? ay 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 no hago más que me sería placa un dos tres ¡Veis! ¡Veis!